¿Fue Morales y también se le fue? ¿Fue Morales o fue...? Fue Nismore. No, pero el que pegó en el poste. ¿Romero? Romero. Bueno, el arbitraje... ¿Qué opinas del arbitraje? No, pésimo, por eso arranqué diciendo quien creía que iba a cambiar y en este partido fue un verdadero show. No me desagradó, pero tienes que... Esas que tienes son para meterlas porque estás enfrentando un equipo que se está convirtiendo en un equipo muy sólido, que sus refuerzos le están funcionando. Entonces, cuando tienes la de Antuna, cuando tienes la del último momento para empatar, pues tú mételas. Ya lo del arbitraje es otra cosa, ya veremos, ¿no? Pero sí fue pésimo y perjudicando y a todas luces a Cruz Azul. Ahí estuvo muy claro lo de jurado y lo de la jugada previa a que se acabara el partido con los dos penales. Repito, no me desagradó. El arbitraje ya es otra cosa, pero tú haz lo tuyo. Y lo suyo era por lo menos de esas dos claras que tuvieron, meter una. Son increíbles las fallas. Ahora Toluca, bien. Toluca, muy bien. Toluca, muy bien. Toluca, muy bien. A ver, tiene un gran arquero. Vamos atrás para adelante. Tiene un gran arquero. Tiene muy buen arquero. Mejoró notablemente en defensa. Sí, señor. El medio campo, o de medio campo hacia adelante, tiene muchas opciones. Es un equipo sólido, muy sólido en el medio campo, con muchas opciones al ataque. Diversifica su ataque porque tiene jugadores que puede utilizar. Menezes, Paesa, anda muy bien. Y Zambeso también. Zambeso anda bien. Bueno, también tiene a González. Es un plantel. Es el Chico Ruiz. No, no. Y Marcelo Muñoz. Es un plantel redondo. Muy bien lo de Toluca. Fernández. Lo de Cruz Azul. No, es que es muy completo. Pero desde el portero. Porque los porteros son los que marcan la diferencia. Bueno, el golpiz siempre ha sido un buen portero. Extraordinario. Muy buena contratación. Yo te diría en Cruz Azul, vamos a hablar del arbitraje, sí, pero dejémoslo de lado un momento. Con Santos recibió cuatro y con Toluca recibe tres. Si tú en dos partidos recibes siete goles, no puedes competir con nadie. Después puedes argumentar que el arbitraje te perjudicó. Hoy apareció Funes Mori en la cancha. Sí, está bien. No, no, está bien. Sí, pero Funes Mori no viene para hacer goles. No, 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 hacer goles. Viene para defender. Viene para defender. Bueno, yo quiero ver que mejore en defensa Cruz Azul. Porque son muchos goles los que recibe. Y si no sabes defender, no sabes ganar. Si no eres un cuadro sólido en defensa, no le puedes competir a nadie. Esa es la principal, me parece, el problema más grande que hoy tiene que resolver Aguirre, el director técnico de Cruz Azul, que creo, ya lo empiezo a ver más desesperado, que ya lo empiezo a ver un poquito más rebasado, porque el fútbol mexicano no es sencillo. Porque donde él dirigía, creo que era mucho más fácil. Hay que ver si en Cruz Azul rinde. Hasta el momento no lo ha hecho. El fútbol mexicano no es sencillo. En lo absoluto. Es muy difícil. Es muy complicado. Es casi la Liga Premier. Es muy competitivo. Es muy competitivo. Es casi la Liga Premier. Tú dime qué entrenador ha venido, el entrenador que tú me digas. Y no me hagas enumeraros, porque luego te pongas. No, 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 no. Bueno, y ¿sabes qué? No les va bien. No, no les va bien. Yo no he visto a Tuchel aquí. Nada más te digo. No, Tuchel no va a venir. Nada más te digo. No te preocupes. No he visto a Ponte aquí. No van a venir. No he visto a Guardiola aquí. No van a venir. No van a venir. No, Guardiola sí jugaba aquí. ¿Y sabes quién dirigía? Jugó alguna vez. ¿Y sabes quién dirigía? A ver si te suena. Juan Manuel Lillo. Juan Manuel Lillo. Y descendió a Dorados. Sí, 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 sí. ¿Por qué será? Juan Manuel Lillo. Porque descendió a Dorados. Simplemente te iba a aterrizar algo, José Ramón. ¿Qué? Compañeros, buenas noches. Ah, ¿qué pasó? No, hombre, no hay problema. La mano. Un gusto. Ay, sí, un gusto. El saludo como Tuchel y Conte. Como Tuchel. Así me agarraste como Tuchel y Conte. Te pones como Conte. No, iba a decir primero, haciendo un comentario, lo que dijo perfectamente Paco, sí tiene un gran plantel Toluca, pero qué bien llevados y qué bien dirigidos para atacar. Qué profundidad les da Ambriz. Cómo llegan los volantes, cómo llegan los delanteros. El sentido de la profundidad es el Toluca. ¿Se lo da Ambriz o lo hacen ellos? Ambriz, pero lejos, porque ningún entrenador en México hace lo que hace Ambriz en este momento, el día de hoy, en este momento. Al día de hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, ningún entrenador tiene la idea de la profundidad que tiene Toluca. No, siempre se me zafa. Matitas, ya empezamos con el problema que le brinca el... Y luego, el arbitraje simplemente hay ahora doble criterio arbitral. Primero es el criterio del árbitro, el que dependíamos. Ahora es el criterio del VAR. ¿Cómo lo llaman al VAR a este señor? De por sí está disperso y desorientado. Después lo llaman al VAR. Sin pitar, no. Lo del VAR, no es posible que lo llame al VAR para ver la jugada de Cruz Azul. No es posible. En el VAR están sentados. Vamos a escuchar al Conejo Pérez. Escúchalo. Escúchalo al Conejo Pérez. Sí, sucedieron muchas cosas también en la banda. Hubieron palabras un poco hacia nuestros jugadores, pero nada, ojalá que puedan analizar todo, que puedan analizar el juego y sobre todo esa jugada, ¿no? No estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pues ya está. Ya está. Yo quiero resaltar más el esfuerzo de los jugadores. La verdad es que se brindaron, se brindaron al máximo. Está claro que tuvimos oportunidades, no pudimos concretar y, bueno, pues ellos tienen gente también muy capaz y, bueno, ellos hicieron su trabajo, ¿no? Qué raro ver ahí al Conejo Pérez. Entrenador de porteros. En la conferencia de Pérez. Igual y lo sacaron para que hablara de lo de jurado. Posiblemente. Porque para mí es muy claro. Ahorita lo comentábamos en lo que estábamos escuchando. ¿Para ti fue un Conejo de jurado? No, es una equivocación total y absoluta del VAR para mí. He visto dos o tres comentarios y he escuchado uno ahorita que creen que igual y sí dejó ahí un poquito hacia adelante. No, tú crees que está mirando arriba a la pelota. Yo creo que no. Pero con todo y todo y escuchando lo que dicen Paco y Mario y tú, José Ramón, el Cruz Azul sí tuvo el fútbol para por lo menos sacar el empate del partido. Tenía el partido empatado a dos goles. Y esa jurada de jurado. Pero la última, esta doble, doble penal. Ponle que entremos en la polémica de la de jurado, que se va expulsado. Pero esta última de doble penal que no la vea. Pero Mario dice algo, ya lo dijo y muy claro. Tú puedes tener a los mejores jugadores, pues hay que hacerlos jugar en equipo y hay que hacerlos jugar bien. Y las herramientas que le da Ambriz a Toluca no se las da ningún otro técnico hoy por hoy. Pero las herramientas que le dieron a Ambriz en el Toluca son muy buenas. Ah, no, qué gran combinación. ¿Por qué? Porque el torneo pasado... Ojalá todas las directivas hicieran eso. El torneo pasado fue un desastre. Con Ambriz y se recibió cerca de 40 goles. Es que también se nos olvidan las cosas rapidito. No, 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 Piatra. Está bien, está bien que por supuesto... Le pusieron un portero nuevo que es muy bueno. Una mala, una pésima temporada a Ambriz. Volpi es muy bueno. Pero ¿sabes qué? Increíble que la... No solamente que le respeten su trabajo. Buen medio campo y buenos atacantes. Le arman el equipo con los jugadores que él pidió. Le arman el equipo con los jugadores que él pidió. Meneses, Meneses es uno de ellos. Todos, Mosquera. El Takeshi ese los trajo locos. Todos, bueno, y le trajeron a Volpi, le trajeron a González. Ojalá todas las directivas fueran así. Pero también el trabajo de Nacho Ambriz ahí. Estoy de acuerdo. Pero no es Nacho Ambriz la base del Toluca. O un buen... La base del Toluca son los jugadores. Son los jugadores. Pero no, bueno, entonces, dice lo a Mario, que es el que te está diciendo que... No, yo estaba alabando a Nacho porque Nacho ha sido golpeado por la temporada anterior y por lo que le pasó en España. No, yo lo estoy alabando por el partido de hoy. Nada más de hoy. Al partido de hoy. En este momento, en este presente, es el que mejor juega al fútbol. En este momento. En este momento, Toluca. Perfecto. Entonces tienes que retratarte de lo que dijiste ayer. ¿Ayer? ¿Viste ayer de Toluca? No, de la América. De la América. Simplemente dije... Dijiste, es el que mejor juega en este momento. Bueno, pero eso fue ayer. Ya dos veces. Ya hoy. Vamos a salvar. Vamos a salvar. Más adelante, más adelante. Ah, correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!